Las águilas, toro como el mujeriego, toro como el humilde, el canemán, o veis la planilla mayor y bueno, salen flacos por ahí. Viene el dorón, viene el tiraqueta, viene Boyaquín, el alobo, desde Nueva Renal, Tilarán, llegó Brian Murillo, el alobo del tiraqueta haciendo los sueños, Barranca Punta Arenas, viene la número 6, viene toro, viene, 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 viene jugada, al estilo nuestro, grupo de montaños costeños, llegó, llegó, ojo, viene, viene, bien puesto, el tiraqueta, Brian Murillo, se ríe así en tan normalmente, llegó, mano derecha cruzada, gallo al centro, a la izquierda, el esplendor, al estilo semirústico, y adelante hacia atrás, Brian en el lomo, del tiraqueta, llegó, ¿Está listo? Viene, 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 viene montador, pide puertas, sale de Torito, el tiraqueta, arriba, levanta, arriba, castiga, rondero, 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 baja de potencia, viene un cambio, otro cambio, bien sentado, Brian Murillo, el alobo del tiraqueta, viene con un segundo aire, este muchachito, se las trae, sale, 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 buen tiempo, 23, 8, 8, 23, 8, 8, y que unido, desde Torito Calitos, que forma, y nos vamos a abrazo, Alexander Solíus, Rogelio Durán, que unido, si hay forma de salir, desde, el tiraqueta, y nos vamos a abrazo, y recuerden que nos vamos al baile, después de acá, 2084, totalmente gratis, 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 gente, para que todo el mundo, pues se vaya a mover, es que hay un ratito ahí, mañana, martes periodo, miembros de periodo, y el jueves, volvemos otra vez, volvemos otra vez, guau, ok, Rogelio, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí está ese mexicano, ahí está, ahí está, ha, no time, this guy got one, ahí second one, where to go on break, Compraré la muerte que por ti la vida A disposición, Emergencia Escobar Telefono, 8703-4048 Este momento fue presentado por...